Espera Silva, lo marca Leo Moura, centro para Morales, gol derecho de Silva, goooooool De la Católica directo fue el centro de Silva y se metió en la valla de Bruno Católica 2, Flamengo 0 en el San Carlos de Apoquindo Ahora Silva, gol, gol De la Universidad Católica 2 a 1 Lucía San Felipe Axel Silva, 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 golazo, 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 anotó el Gato Silva luego de una lucida maniobra. Y si se repite esa medida llega Católica y la bola a final se juega en San Carlos, pregunto yo... Goool de Católica, el Gato Silva en 32 minutos del segundo tiempo, pone el 1-1 y me parece, meta la Católica ya en forma definitiva en las semifinales de la apertura, anotó Silva. Manara, Silva le pegó abajo, gol, goool de Católica para el 4-0, el Gato, el Gato Silva, Silco 4-0 en 9 minutos del final del partido. Intento Universidad Católica y está el Gato Silva, David Morales, el disparo... Goool de Católica, en 75 minutos el Gato Silva, el disparo potente no lo pudo parar, El segundo de la Católica, el segundo de la Católica y están ganando los cruzados acá en Talcahuán en el Estudio Cava. ¡Gol! 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 ¡Silva! ¡Qué golazo! Entizó el taco y le dio violentamente ahí el gato Silva. Nada que hacer. Estéril. La resistencia del Guayel. La pelota llevaba a Beneno. El herido Santiago Amor. Categórico 6 a 1 de la Católica. Pancho Silva en la recuperación. Y viene el séptimo y va Silva, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Estaba en el banco Pancho Silva. Y el público a la hinchada del Chago Morri que comienza a retirarse. Porque esta hace rato que es goleada. Francisco Silva a los 34. Para Universidad Católica 7. ¡Ya el Chago Morri en 1! ¡Gol! 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 Le pone el cuerpo Hans Martínez. ¡Silva! ¡Qué bien la hizo! ¡Qué lindo túnel! ¡Buen partido de Silva sobre el espielo! ¡Gol! 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 Aparece en la escena Díaz. ¡El desvío! En Anselin le queda ahora a Paldenado que la regalá. Recupera Benito Silva para la Católica. Ahí está. Fíjese hasta dónde bajó para tomar contacto con la pelota. ¡Y ya se la quitaron! ¡Fue Francisco Silva! ¡Ciluchanz! Lins se conecta con Silva, espera Ormeño, también Tomás Costa por el centro, Silva controla, perseguido por Lins Pelota hacia atrás para el gato Silva que la cambia toda, toda, toda para que se venga Felipe Gutiérrez La quiere Kevin Harbottel, se viene Católica, ahí está Campostoro tocando con el gato Silva, buena pelota de Silva para encontrar a Michael Ríos El mago atrás con Pancho Silva, Silva y el pelotazo profundo para Paredes Y ahí está jugando Pancho Silva que comienza a mostrar su auténtico nivel De nuevo jugando Pancho Silva, ahora José Llur El gato Silva para cambiar de sur, con Matías Campos para reaccionar Domingo por la tarde acá en San Carlos Cariñano Silva, viene Silva, que solo está Matías Esa es Silva, Francisco Matías Pérez para marcar, lleva el gato Silva, siempre Silva, siempre el gato y viene Católica, la tiene Ríos Peño con Silva, se juntan los dos volantes centrales, Silva abre sobre el sector izquierdo para el permanente agente ofensivo Matías Campostoro Ormeño quiere salir desde el fondo, busca al gato Silva que encuentra bien ubicado al Kipe Gutiérrez Tomás Silva, dice que para que se越 Big clamoré para la tarde acá en San Carlos Cariñano tenía la base de 2017 ¡Gracias! 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 Error es la salida Sí, y que bien la recupera Gato Silva es cierto que hay una equivocación de parte de... de... de Carrasco pero el mérito está en eso en seguir agresivamente quitándole opciones a Udo Citariano para salir jugando tranquilamente. Para el conjunto estadounidense. Silva recupera para el conjunto chileno. Balón en profundidad. Cuidado. Trataba de llegar. Laud Gasá le pidió compañía. Cuando viene Chile. Silva. Que cerca. A ver, remandando cruzado. El hombre de la Católica, hoy seleccionado nacional. Camiseta número 6. Llegó el equipo de todos en el minuto 27. Despertó el cuadro nacional. Ahí está Felipe, la reiteración. Bien, el del quite. La recto y se equivocan. Mira, ahí está el mismo, me parece. No, el mismo Silva. El mismo Silva del quite. No, 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 no. Y viene Ovelar, y viene Católica, y viene Ovelar. Está Ovelar, 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 Ovelar. Siete minutos. Católica uno. Abrelo a cero. Todo el mérito para Ovelar, que corre tras esa asistencia de Silva. Ahí está Francisco Silva. Matías Campos, intenta Campos. Ahí está Matías, viene Ovelar. Marca de Pedro Vira. Pizarro y el gasto Silva. El hombre que se ha matado ahí está. Habilitado, habilitado, habilitado. Ovelar, se lo perdió. El gasto Silva para profundizar con Francisco Pizarro. Silva, otra pelotazo arriba, buscando la mierda y pasa. Y esta vuelta, acá está el tercero. Y esta vuelta, acá está el tercero. Por dentro, estamos, por dentro, estamos, por dentro. Estamos a Camillo. Y esta vuelta, acá está el tercero. Solo Silva, va para Silva, espera Prato. Llega por el fondo Felipe. Felipe. Gol, Mirócevic. Lo que se intentaba, Pancho Silva y Jaro lo terminan todo. Siempre Pancho Silva. ¿Cuánta categoría en Pancho Silva? Gran debut. El mago con Silva. Se va ubicando el chupete. El pelotazo frontal. Se equivoca Lisbon. Venece Silva. Silva al centro. Viene Silva. Viene el gato. Espere que llegue para otra. Viene buscando Pizarro, que se instala por el sector derecho. Se la entrega Silva. Ahí está Silva, al centro de Silva. Buscando a Velar. Allá está el gato Silva. Viene Panchito. El centro, pero bueno. Viene ese cabezazo. Viene uno a Mirócevic. Francisco Silva. Silva al centro. Morales. Gol de Católica. Ataca la Católica. Buscando el tercer gol. Silva con ventaja. La marca. Maldonado. Silva para buscar el arco. Entraba. Mirócevic. Saca de vuelta del Flamenco. Freno. La pausa justa. Buen centro. Prato, Prato. Descargó. Le pega Silva. Espera el gato. Este es Silva. Siempre Silva. El silazo. ¿Quién busca? ¿A quién está? ¿Quién va? Valencia. Menice. El gato Silva está. Momentáneamente con 10. La Universidad Católica. Y viene el gato Silva. Atención. Con esto está el gato Silva. ¡No está! Un de Sánchez. Viene el gato Silva. ¡Silva! Salida de Bastián Arce. Como un ranger o Bastián Arce, ¿cierto? Sí, señor. Este es Silva. También dices. El disparo a portería. Se colaba. Esa pregunta. Casi. Casi. El gato Silva. El gato Silva. El gato Silva. El disparo. Y me parece que el portero le deja impresas las huellas dactilares al balón. Efectivamente. ¿No? No. No lo toca. Me parece que no. Porque la pelota sigue limpio su trayectoria. Y es más, él dice que no. Qué lindo disparo del gato Silva. Vamos a ver. Uy. Dando para el chance que bien le hace. Muy bien. Ahí está el gato Silva dentro del área. Dentro del área. ¿Qué tiene? Tiro. Y el portero estuvo soberbio. Tremendo latigazo. El gato Silva. En algún minuto, en algún minuto Miguel Pinto le dijo, no sé cómo le pega el gato. Que complica tanto. Que me complica tanto. Que complica a los porteros.